Hola, soy Certito Crack y hoy vamos a jugar pues Angry Birds 2 Ya que ya casi consigo una llave, una llave negra para conseguir un pájaro Te imaginamos que este vídeo sea el mejor editado de Certito Crack Para decir, listo, ahí está, mira, ahí está la llave negra Nada más nos tenemos que pasar ese nivel y nos dan la llave, pues, negra No sé por qué sea negra, es decir, porque ya podemos desbloquear los pájaros Los que son pájaros como, por ejemplo, Melody, Estela, Hal y así, ¿no? Creo que sí, porque las llaves normalmente para desbloquear a los pájaros son como naranjas Esas, así que, por eso yo digo que ha de ser para desbloquear a los pájaros que ya habría mencionado antes Listo, ahí está, dice selección de hechizos, no vamos a seleccionar ninguno Porque, pues, no queremos gastar ninguno Bien, pero esperemos que se consuelvan las construcciones de los cerditos A ver, vamos a ver, como Yo digo que, así Pues, a ver, ¿cómo la hago con esa torre de allá? Yo hago con Chuk, ¿no? Mientras sí Porque ahí hay madera en la parte de abajo No sé si sea madera Pero creo que sí Porque hasta en el tutorial de Chuk Te dicen que él puede destrozar eso, ¿no? Y son del mismo color Esos bloques que te ponen en el tutorial Son del mismo color del que yo dije que era madera Entonces, sí, ha de ser madera Es muy épico Bien A ver, aquí ya no sé qué huevo sarabrigo Creo que ya encontré algo Creo que ya sé cómo Nada, no salió como esperaba Pensaba que el huevo de Matilda iba a caer en esa flor Y la iba a lanzar hacia la torre donde estaban esos cerdos Pero no Bueno, de todos modos Se destruyeron las torres Y con un solo pájaro Eso es ser pro, ¿sabes? Bien A ver, aquí obviamente con los blues Porque, claro A ver, ¿cómo le hago para derrotar el cerdito de abajo? Bueno, allá le cayó un blue Entonces ya no hay que preocuparnos A ver, aquí o la silla, no sé Bueno, ya se destrozó fácil ¿Puede que usa Matilda, sabes, aquí? A ver, entra así A ver, yo digo que ya Ostras Nada, falló No me di cuenta de que ahí estaba esa flor Si me hubiera dado cuenta Hubiera lanzado a Matilda Y que su huevo explote en la flor Para que, pues, para que vaya A ver, yo digo que con silver entra así Ostras Active mal No la active mal Pero no la active a tiempo Bien Tendré que Espera Pero si no, solo me quedaría Terrence Entonces eso No Ostras No activó su poder Ah, ya bueno Ya tiro la torre Pensaba que A Red para tirar todo ese escombro Y Bom Para que explote esa torre Pero bueno Solo me queda Terrence y Red Terrence y Red Terrence y Bom Así que bueno Voy a ver que puedo hacer En esos niveles Que cada vez están más difíciles Estos pájaros Dependen de la nueva llave Para otro pájaro Así que vamos a ver Mientras sí Ahí va Este choco No 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 manches No Entonces hubiera lanzado en esa flor Vamos a ver que logra hacer Terrence A ver si logra ayudarnos No Lo andan pasando entre flor y flor Sabes Mira Ya se está tirando esa torre Se tira Se cae Se cae Mira si se cae O sea Si se cae Y perfecto Ganamos Bueno No nos dan otra carta Pero ganamos Eso es lo importante Ahí están todos los pájaros ¿Cuántas estrellas nos dan? Son tres, ¿no? Sí Ahí está gente Nos dan nuestras estrellas 45, 45 Entonces nos dan un cofre Ahí ya le estoy tocando Ostras que se me traba Ahí está A ver Digo que esta carta ¿Qué sería? Ah Son tres patitos O sea Del hechizo de patitos Y se ha recibido Tres patos dorados Épico Ahí está la llave Y nos la van a dar Vamos a desbloquear A un pájaro nuevo Así que He conseguido una llave A ver La bandada del día A ver No sé Melody No la podemos desbloquear ahora Pero No sé gente Puede que desbloquee A Laranja No me acuerdo su nombre O a Hal A Estela O a Leonard Que ese no es Rizierdo Porque ese es otro A ver Yo digo que A A este Sí Creo que se llamaba Bowles ¿No? Bueno Elección Practiquemos Ostras Ya se construyó el nivel No lo puede pausar O sea Digo No lo puede quitar la pausa A tiempo Para que vean Cómo se construye Y aquí nos dan Las instrucciones O sea Para que lancemos Al pájaro Tiene Pues ahí está Los puntitos Vibes Porque si le lanzo Hacia arriba Tache Creo que ni se puede lanzar Ahí está Ahora dice Toca cualquier sitio Para activar El poder de Bubo En realidad No se llama Si se llama Bubles Pero bueno Si se le tocamos Ahí está Y ahí están Los demás pájaros Que Y bueno Yo digo que ya está aquí Este video Recuerda que si te gustó Puedes darle like Y también si quieres Puedes suscribirte Ya que eso me ayudaría A crecer aquí en YouTube Así que sin nada más que decir Yo soy Cerdito Crack Y me despido